Miren, ahora mismo, un policía viene a citar a mi hijo, que es menor de edad, dice que para la estación de policía, dice que él no sabe los motivos. Más represión. Contra menores de edad aquí en Cuba. ¿Sin una situación formal? A la vida, la situación. No es porque me estoy firmando ni nada, porque yo no me interesa ni siquiera reprimirlo ni vida a nada. ¿Eso es represión? No, no. ¿Menor de edad? Yo no sabía ni que era menor de edad. Me van a dar la situación. ¿Eso tienen que buscarlo, que el niño es menor de edad? Yo soy jefe de sector. Ah, usted es mi jefe de sector. Sí, yo creo que aquí, por el motivo, le cae una denuncia en contra de él. ¿Una denuncia en contra de él? Ya, yo soy, una denuncia en contra de él. ¿No sube Mendes, verdad? Ajá. ¿Menendes? Menendes. Hicieron una denuncia en contra de él. En contra de él, bien, perfecto. Yo soy opositora, no estoy de acuerdo con este sistema ni con este gobierno. Mi hijo no va al servicio militar. Si la denuncia es sobre eso, ya está perdido, ya está dicho. Mi hijo no va al servicio militar. Y si, y si por casualidad a mí, de por casualidad no. Si a mí me sacaron del trabajo, por ser opositora, precisamente, por mi manera de pensar, ¿por qué vienen a reclutar a mi hijo para el servicio militar? No estoy de acuerdo con el servicio militar. Denle en debajo al servicio militar. Ya, entonces, hay mil dos en la calle que no pasan el servicio militar y vienen a reprimirme al mío. Sí, hay mil dos que no pasan el servicio militar. ¿Dónde están los hijos?